¡Ja ja 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 ja! Señores y señores agarran a su pareja porque vamos a comenzar con esta rola. Una cumbia desde Oaxaca. La cumbia cocinela. ¡Y dice! ¡Vamos a bailar! ¡Suene que suene que suene que suene que suene que suene! ¡Un abrazo! ¡Eso! Cucinela, queriendo Cucinela Déjame pongo los lentes de Secretaria Perversa Cucinela, producciones ML Su herida chula, que en el sabor Esa noche pancitas de pie Échale, compadre, hombre Bienvenido, que en el sabor El meromero de Nicolás Romero Venga el sabor, vamos a bailar esta noche Cucinela, fue Catamarca Tocale copia Cucinela, muñeca, muñeca, chale, papate Mareguadete, maqueta, de ese Venga el sabor, esta noche Cucinela, fue Catamarca, borracha Tocinela, muñeca, 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 muñeca Cucinela, muñeca, 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 muñeca Veromero de Nicolás Romero 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 ¡Esto se oye más perrón! ¡Así nomás! ¡Para las hueversas! De San Verón nos salimos a San Gregorio y llegamos seguimos reportando al barrio de San Verón seguimos rifando de ese famoso apoyo Para el Cholo, el barrio negro Esta noche el ropa Para el perro, el tete, para amores La maldita conexión O la raza loca Esta noche el Chimbú El Chigasca TVM Todo el escuadrón raza loca El famoso mongol Aiza para la diabla Es poseído A la locos La famosa muñecura El Cholo 97 Dices payaso, raza, loba Hermosa Cholita Que venga el sabor Tóquale cumbia Vamos a bailar una cumbia desde Guadalajara Vamos dice Ya llegó la hermosa amarilla Venga el sabor, venga el sabor Dice Todos los malditos De la Freud Para mi chamaco Echara Para Jimmy El Japo Todos los chamacos de la 12 La banda de San Pablito del Monte Y dice Sabroso Vamos a bailar Así sabroso Huébale Huébale Esta noche para mis niños poderosos Para el callado Montse Chiquito Aris Ulises Para mi hermosa Ivonne Siempre de corazón contigo Gerardito Tienen Que venga el sabor Dice Esta noche la famosa Chollera Y su amor El famoso Alvin Huébale Cucinela 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 Queriente Cucinela Vamos a chingarnos ese saludo que nos dice Únese Unereza Con carro Te dejó descender Con la raza loca Y el escuadrón Desde Izúcar, Matamoros Puebla Con el barrio de San Berra ya presente Esta noche los famosos Salud Tristes Ya presentes con nosotros esta noche Todos tristes payasos Ya llegó la banda La Cueca de Tamaica Tengo una banda Toda la organización Tristes Payasos Marihua Izúcar de Matamoros Estaré Toda mi raza loca papá No me entiendes No me entiendes No me entiendes No me entiendes Vamos a bailar No me entiendes No me entiendes No me entiendes No me entiendes Saludos para mi bella negrita Y se le Hasta maluca Y ya oh Por amor, amor De Toney Siempre con la Fania 97 Esta noche con el Teneromero A su domingo Y dice En la Fania 97 Y yo con la banda De Sonido de Inamico Con mi banda San Barrio de Valle De Moxitla De Moxitla Producción Escotorrito Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cumbia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso soy el más perrón! Y yo con toda la banda Todo el barrio sonidero Esta noche Siempre con el Mero Mero De todo Nicolás Romero El Mero de Nicolás Romero Todo el barrio loco Ojo Rojo, Zureños Trece San Gregorio, Zompa Para Enrique, Chucho, El Queringas Bienvenido Esta noche El Guapo, El Conejo Bienvenido El Infierno Bienvenido El famoso Rafa, El Comandé Bienvenido Es Epigua El Roller, El Mike Esa noche El Charmín, El Manzana y El Reyes Bienvenido El Isma Bienvenido Todo picota Bienvenido Vamos a bailar Bienvenido 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 Ya son los que para El famoso Rafa, Las Porezas Bienvenido Pananteales De Bocasas Para Wendy Romero Bienvenido Paisa para Esteban, todas sin pieles creces Siempre con el grito que dice Para las tioneras Que suena el suor Dice Cumbia El tipo de famosa más digna El perro me Dice Que venga el sábado Dice muchas personas Vamos a hacer riquezas Eso a nosotros no nos interesa Raza loca Por naturaleza El famoso pillo, el cholo, el percho Ese talibán Ese llantero Para el braya Ese tete para el jose El famoso barrio de San Bernard Y su carne de Maramoros O la organización de esos payasos Para el culo, el cholo, el 27 O la CLN El chicasca Esta noche el chimbú Para el more Todos los escuadrones De Piojuma La calanza El casquito El famoso barrabás O la organización raza loca Y la famosa La famosa cholita Bienvenido Participé en la salida de Maramoros Beda de Maramoros El hit Joanna Ahí vamos a bailar una cumbia Desde Oaxaca Vamos a bailar Tocale, que tocale, que tocale Que tocale, que tocale, que tocale Que tocale, que tocale, que tocale Que suele, que suele, que suele, que suele, que suele Esta noche el torito Gerardo Apolinar Gerardo Apolinar Y los astutos sabrosos